Traición Es hora de pasar a la segunda fase de mi plan ¿Y qué pasa con los aliados que tienes en Coral, mi reina? ¿Qué quieres hacer con ellos? Ya no me sirven para nada Aunque me han sido útiles, podría ser peligroso dejarlos vivir Sin los servicios del general Dio, será fácil ocuparse de Menks Pero Reynor y Fenix son extremadamente ingeniosos Deberemos eliminarlos a todos, Cerebrado Quiero que destruyas las bases del general Dio y de Fenix Y no dejes supervivientes Mi reina, me gustaría sugerir una estrategia Las fuerzas para la dos y terra están descansando después de la última victoria Si atacamos ahora, mientras casi todos descansan o están desprevenidos Podremos renunciar sus defensas fácilmente Muy agudo ¿Cuánto tiempo es posible que tarden en reagruparse y contraatacar? Yo diría que unos seis minutos Eso solo nos da tiempo para lanzar un ataque sorpresa contra una sola base Pero es un buen plan Cerebrado, puedes lanzar el primer ataque contra cualquiera de las dos bases No podemos fracasar Mátanos a todos en mi nombre Ok, por algo la misión se llama Traición Fin del informe Los agitos son destruir las bases enemigas Matar a Duke y matar a Fenix Ya tengo el gato mollendo a la puerta Debo decir que matar a Duke no me supone ningún problema Pero matar a Fenix no me hace ninguna gracia Porque Fenix es compa Pero bueno, ahora somos un celebrado al servicio de Kerrigan Así que habrá que hacer caso El caso es que voy a matar primero a Duke Porque Fenix es colega, tío No me hace ni puta gracia matar a Fenix Voy a hacerle un poco de caso al gato Y empezamos la misión A ver, Duke al fin y al cabo es un traidor de traidores Ya traicionó a la Confederación Terran para unirse a Menks Cuando le capturaron Y luego, ¿o qué más? No sé, es un puto traidor Y me cae mal Pero Fenix es compa, tío No quiero matarlo Me cae bien Fenix, aparte Que en la misión anterior Bueno, hace dos misiones dijo que Que él todavía podía percutir algunos glúteos Y eso, pues, estaba bien Lo dijo literalmente así Dice, aunque tenga 350 años más que tú Todavía puedo percutir algunos traidores Y digo, ok Va, pa' dentro Tengo todo esto bien, tengo todo esto bien Hola No puedo tirar tormentas o algo Ah, bueno, que yo soy el Zerg Yo soy el Zerg, se me había olvidado Que esto está bien para mí Joder, es de los High Templars Que yo soy el Zerg Ojo Vale Eh... Vale Control 1 Empezamos con una base con... Dos hatcheries Control 2 Rally point aquí Rally point aquí Velocidad de Therlings No puedo Empiezo con Lurkers Vale, vamos a enterrar los Lurkers Con la E Ah, los Lurkers serán para defender De primeras Vamos a hacer un extractor Empiezo con poco gas Tengo 5 minutos para lanzar un ataque sorpresa Se me había olvidado Que tengo el contador arriba Esos Lurkers los voy a dejar ahí Me están quitando un montón del ataque que me estaba llegando Pero es que siguen llegando más Sí, más, sí, más Eh, estoy sin trabajadores Estoy sin base y he perdido Vale Ah... He podido en los 6 minutos que me han dado al principio Limpiar dos bases Y limpiar el puesto avanzado que tiene en el centro el Protoss Pero por no haber defendido mi base Ah... Que luego te llega un ataque súper fuerte Ah... He perdido Asumo que hay 3 bases Terra a la izquierda Y 3 bases Protoss a la derecha Porque en el minimapa Ah... Podéis ver más o menos la configuración Ah... Si casi he limpiado al Terran Y aún así tiene suficientes fuerzas Como para hacerse ataque junto con el Protoss Complicado Vamos otra vez a ello ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Sostenen Lurkers son vitales Son vitales Estos presos A mi lado Mi noble Einheriard No puedo meterlos en grupo de control todavía Vale Ah... Cerling directamente Velocidad directamente No me jodas Como que... Ah... Entonces antes me pasó lo mismo Vamos a enviar todo a atacar rápido Y los Lurkers Control 5 Y se van a ir directamente aquí abajo Más Cerlings Esto es control 1 Esto es control 2 Más Cerlings Lo más rápido posible Y los Lurkers Directamente A su rampa De hecho Esto va a ir rompiendo por aquí Y antes me costó mucho romper esto de aquí arriba Así que lo vamos a romper desde el inicio Y esto por aquí Vale, distribuí dos Ahora, los nuevos Tekkings los voy a mandar hacia abajo Y todo esto que vaya apoyando hacia abajo también Todo esto hacia abajo Hacia abajo Espero no perder a los Lurkers Porque deberían romper la detección pronto Vale, más ataque por ahí Mierda, 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 mierda No quiero perder nada No puede ser Ya van siendo conscientes Mira Que supongo Mierda, he sacado Overlords He perdido esta larva Este Lurkers ya no es tan útil ahí Vamos a enviarlo más abajo Y este Lurkers no es para nada útil ahí Ahora creo que he roto mucho más rápido Pero necesito romper este... ¡Eh! Me van a matar a la Hydra Necesito romper este Bunker antes de que lo refuercen Vale, puedo ir dejando... Voy a dejar todo lo que vaya saliendo ya aquí abajo Rally Point aquí Y Rally Point aquí Voy a ir preparándome Y estos Lurkers... Van a cubrir, como he dicho, esta zona Y uno lo enviaría hacia atrás Voy a ir enviando uno hacia atrás Para defender el ataque Si puedo seguir limpiando El cañón no va a estar activo Así que tengo que limpiar este puesto avanzado antes de nada Y aquí me podría expandir también Los Filots son demasiado fuertes Contra Therlings Vale Enterrado Este Lurker va a ser muy útil en defensa Vale, esto a la defensa también ¿Lo puedo? No, necesito cargarme este Bunker En cuanto me cargue este acceso Vamos a subir con todo Y estos ya se van a ir colocando en su rampa Ahí, justo en medio de la rampa Fuera, fuera, fuera Hay que mecriar esto He roto dos bases completas Está muy bien Sola de retroceder con todo Tengo suficientes defensas aquí esta vez Incluido el Lurker Voy a tener que empezar a macrear desde ahora Porque no he hecho ni un solo dron O sea, no he hecho ni un solo trabajador extra Más los que venían al principio Voy a terminar de limpiar el centro Y luego Limpiaré por mi derecha Tenía que haber limpiado también al Pro 2 No he centrado mucho en limpiar el terreno Tengo dos bases ahora En las que me puedo expandir por aquí abajo Así que bueno Esos Lurkers se van a quedar ahí Porque ya habéis visto que cortan muchísimo los refuerzos Y quiero Creo que quiero Si puedo llegar ahí Creo que quiero limpiar No, no puedo llegar ahí fácilmente Ok Vamos atrás con todo Estos ya han cumplido su función En el tiempo que nos han dado Hemos limpiado dos bases Ahora los Rally Points aquí Y aquí Y vamos a empezar a Macrear Porque he estado minando con nadie menos Por el ansia de De hacer esto rápido Y ahí llega el ataque Creo que esta vez como estoy mejor defendido Como tienen el reservador aquí No han prácticamente atacado Porque el ataque que nos está llegando Es mucho menos que el de antes O... Bueno es que el Lurker también de fin de puta madre El Lurker es buenísimo Solo con un Lurker He defendido como si nada Lo mal es que está herido Vamos a poner las sidelas también No he podido limpiar este poste Sillo del centro Pero bueno Ahora no pasan tantos refuerzos por aquí Será porque ya no tengo fuerzas ahí Debería aprovechar para Bueno Cuanto más me expanda Ahora de inicio Más frentes tengo que defender He limpiado dos bases Estamos bien Vamos a tomarlo con calma Para macrear un poco Y sacar algunas mejoras Vamos a macrear tranquilamente Vamos a empezar a sacar algo de más Me intriga aquí por mi derecha Por si me pueden atacar Porque es que está la base pegada Me gustaría limpiar Todo lo que esté alrededor Aquí va a haber un cañón No, no hay nada Ok, bueno Limpiamos el pilón Gracias, está bien A ver Vale, el lurker se encarga Ha llegado prácticamente el mismo ataque Pero antes llegó todo a la vez El proteso y el terrón a la vez Esta vez Hola Que no se pongan en asedio Que no se pongan en asedio Eran prácticamente las mismas fuerzas Que me llegaron antes Pero antes me llegaron todas de golpe O sea, me han llegado escalonadas Y estos lurkers No están siendo tan efectivos aquí Voy a dejar uno Para debilitar Los refuerzos que vengan por esta zona Y el otro lo voy a dejar aquí O sea, me sirven mucho más en esta zona O sea No va a ser siempre igual La misión Esto va a ser control 5 Me hemos limpiado ese pilón Vamos a ver si hay algo más por aquí Ya me debería encontrar La base de protes De hecho está ahí Vamos a limpiar los cañones A ver si puedo He enviado demasiado pocos Zerlings Y no tienen mejoras Son demasiado pocos Zerlings Igualmente han podido con ello Nice Pues es un puestillo avanzado Que nos vamos a cargar Primero los pilones Así dejamos sin energía eso Y podemos Atacar sin más Creo que de drones Voy a ir bien Dentro de nada A ver Vale Ese Zerlings Se puede cargar Esto es Zerlings fácil Vamos a retirarlo Ah, está bien la celebración Vamos a enviar otros 12 De hecho esto lo voy a dejar aquí No, a ese no, a ese no Joder Justo el que quería me crear Para que no se muriera Es el que se me muere Vale Tú te vas a pegar Y vamos a cubrirlo bien Voy a otro silo Ah, no sé si quiero hacer más drones O me quiero expandir Eh, me voy a ir expandiendo Por la derecha Por el gas, más que nada Así puedo ir sacando mejoras De tres en tres Y puedo sacar Ultras y demás Ah, lo que sí que voy a hacer Va a ser Este lurker lo voy a dejar Pero el que he mandado Para defender Lo voy a enviar A proteger esto Y aquí Vamos a Ir haciendo el extractor Esto va a ser control 3 Esto lo voy a enviar aquí Vale Han sobrevido más de las que esperaba La mitad ¿Puedo atacar ese cañón? No creo, ¿no? Si no hay siloces alrededor Sí que puedo Nada, pero si no tenemos A pocos ferlings No, sí que le bajan Sí que le bajan Al cañón Vale, pues aquí tengo El lurker bien colocado Este lurker Ah, en este Este terreno es perfecto Para el lurker Porque tienen que pasar Por aquí Por este territorio Estrecho Vale Ah, más workers Más workers Sobrevivieron dos terlings Sobrevivieron tres terlings Nice Ya he limpiado Digamos que el sector norte Y un poco del sector oeste Está prácticamente limpio Esto para distraer Para que se queden más tiempo Con el lurker Y por la derecha No tengo defensas Así que ya Me atacaron los terlings Que estaban retirándose Vale, eso es un Ah, vale Me viene un ataque Podía espotearlo Necesitaría guarida En algún momento Pronto Ah, tengo muy pocas fuerzas Aquí abajo No me puedo confiar Que como venga otro ataque Gordo No, la lio Así que voy a dejar De hacer trabajo A ver si un momento De hecho con esta hatchery Va a ser Control O sea Rally point Ahí Y voy a hacer Unas cuantas sidras Como quiero sacar mejoras Voy a ir saturando este gas Ya estoy flotando Mil de gas Vamos a ir sacando Las Evo Chambers Vamos a sacar tres Velocidad de terlings Todo Están atacando Sin velocidad de terlings Porque Me apuran al principio De la misión Para atacar rápido Tres Evo Chambers Vale, las mejoras De las sidras En camino He visto que no iba a sacar Más Trabajadores Y ahí estoy sacando Trabajadores Aquí voy a sacar Caridras Para defender esta zona Vamos a ir sacando Las siguientes Tecnologías Para Ok, ahí viene el ataque Un montón de sidras Esto puedo perder Contra este ataque Es bastante fuerte Puedo perder Contra este ataque Porque vienen muchos sidrots Y la mayoría De lo que yo tengo Son Zedlings Que son malos Contra eso Menos mal que tengo El Lurker Por aquí ¿Tanque en asedio? ¿Dónde? 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 Por el otro lado Era un multi-ataque Y han logrado ponerse en asedio Que es lo que siempre Intento evitar Menos mal que Están pegando Las civil chambers Q A No, era T Y C Vale, he podido defender Los atajos Pero me he quedado Sin necesitar De fuerza Necesito Remaxear En army Este Lurker Se va a mover Aquí Vale, un poco de escolta Separamos a las fuerzas Que haya un poco En cada sitio Con detección siempre Esto por aquí Velocidad de overlords Nido de la reina Coño, ¿con la N? No, era VN Nido de la reina Rango Por aquí Mi misión es Llegar a Colmen Lo más rápido posible Vamos a dejar Algo por aquí Con una hidra Bueno, puede ser A lo mejor De tres en tres Más las tecnologías Sin problema Ya que tengo De bloquear los Lurkers Quizá quiera Ver como Creo que Se hacen igual Que en Starcaps 2 Evolucionando hidras Así que podría Echarle un ojo Creo que los Lurkers Bonas es súper útil Ya lo están siendo Hidras Erling Herli Super Amor Vale, esto está investigando Velocidad de De Super Amor Así que no puedo sacar Todavía El alcohol Meno Con las mejoras Por la mitad Tengo todas las mejoras De las hidras Vamos a ir separando Fuerzas Esto por aquí Vale ¿Colmena? No, ¿qué evolución ha sido? No ha sido ni bueno Ni idea Colmena, Colmena, Colmena Rápido Colmena en camino Colmena en camino Velocidad de Overlord Que la necesito Lista Vamos a enviar Detección aquí Que no tengo Vale, esto van a ser Hidras Herli Herli Necesitaría otra macro Hatch Yo creo ya O expandirme a esta de abajo Pero esta de abajo Va a ser más difícil Defender Voy a hacer al 222 Voy a tener Cabernet Ultra Listo Para tomar eso El momento de la defensa Está bien Debería ir pensando Puedo transformarlo Ya En Lurkers Ok Y no son tan caras Ahí van 3 Lurkers más 4 Lurkers más Y aquí voy a hacer Necesito también Ante aero Que el Lurker no pega aire Pero Quiero 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 más Lurkers Vale Lurkers en camino Aquí Q C T 2-2-2 en camino Y en cuanto Y en cuanto acabe La colmena Que le queda poco Guardia Ultra Lusk Es un camino Tú vas a ser un Lurker También Gasta Mucho gas El Lurker Pero bueno Esta vez está Completamente Defendida Tengo un montón De Lurkers Y bastante Antiaéreo Y por aquí arriba Voy a dejar Un poquito más Y fuera Esta vez está Completamente Defendida No hay ningún problema Vale Ya tengo Colmena Así que Guarida del Ultra Lusko No quería sacarlo Del gas Pero bueno Con VU Ahí está Nice Voy a ir esparciendo Algunos Lurkers Que me van a avisar De cuando me llegan Los ataques Por ejemplo En esta rampa Es perfecto Para un par De Lurkers Esta rampa Es perfecta Para un par De Lurkers Porque Vale Desde aquí Me pueden atacar Desde esta rampa También Vale Este estaría Prácticamente Defendido Algo de detección Esta rampa Está muy bien Descindida Y esta base También Esta base Está de sobra Defendida Voy a enviar Esto a la main Me atacan por arriba Vale Tengo detección Ahí Que no se pongan En asidio Que no se pongan En asidio Menos mal Que he dejado Tropas colocadas En todos los frentes O sea Estoy preparado Para un ataque En cualquier frente Me ajusto Cubro una de las dos rampas Y me atacan Por la otra Vale Aquí tengo detección Tengo antiaéreo No mucho Necesito más antiaéreo Aquí Porque esta hidra Vale Se ha valido por sí mismo Está bien Y esto lo han defendido De buena forma Necesito hidras 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 A ver como van las mejoras Casi Mejora de ultra Escaparación Y este Es el momento En el que Lo debía haber cogido De la que está más cerca Pero bueno Este es el momento En el que me expando A la de abajo Que ya estoy flotando Bastante mineral Pero No viviré mal tampoco Vamos a Reposicionar Este lurker Ahí que Defiende mejor La base Defiende Tanto la base Como La intersección Y este lurker Por aquí Vale Este va a ser Control 4 Vamos a enviar Los fósiles De fósiles De aquí Venían con arcontes Ojo Se han cargado Mis lurkers Venían con detección Lo primero era Eliminar A la sonda De hecho Han roto Han roto mi defensa Fuck Como era Fuck Se me han evitado Los botones Si el ataque Es de protos Y viene con detección Estoy bastante jodido Necesito eliminar Este observer El observer Es lo que le está dando Visión Sobre mi Sobre mi gente Q C T 3-3-3 En camino Vamos a Cubrir Eso Con Debería curarse Si lo transformo El lurker Joder Ay mierda Me salía Windows Vale 25.000 Millones de lurkers He hecho bien En expandirme Porque voy a necesitar El gas Aquí no tengo Antiaéreo Aquí no tengo Antiaéreo Y esta por ahí Vale A ver si tengo Antiaéreo Donde no me queda Antiaéreo Casi es aquí Arriba Necesito detección Abajo también Un Advertlord Estos van a ser Workers Am Miral Estoy flotando Así que voy a Saturar este gas Rápidamente Porque es gas De lo que voy a pegar Ahora Mucho más Workers Soberlos fuera Ultras Tengo testes 3 Y las dos Mejoras de los Juntas en camino Y quería Volver a defender Este punto Si vienen un montón De siloths Otra vez Con tanto lurker No les va a dar Tiempo a Hola Hola Joder El puto Pathfinding De este juego Es horrible No les va a dar Tiempo a eliminar A los lurkers Porque Van a venir En fila En línea recta Y van a caer Aquí Voy a poner otro lurker Arriba Distante aéreo Igualmente Un poco Vale Esto Ahora sí 100% real No sé Que está defendido Está un poco poche Pero vale 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 En algún momento Vamos a tener que atacar Y para atacar Necesito Ultra Traliscos Cuando acabe el 3-3-3 Vamos a empezar a atacar Me acuerdo de reforzar bien las defensas Y esta vez No estoy usando nada de defensa estática Es todo Son todo unidades Esto ha sido el caparazón ¿Verdad? Sí Vamos para otro ultra Aquí había hecho workers Pero no sé dónde está el raid Aquí Que miren esto de aquí Estoy mirando de 3 gaseras O sea que Los ultras Deberían empezar a salir En un número de fenda Y los ultras Van muy bien Contra los sirots Así que Vale Tengo 3 ultras por aquí Tengo 4 ultras Tengo 5 ultras por aquí Nice Contra los 5 Vamos a ir atacando Todavía no he llegado el 3-3-3 Pero casi Sí Justo Tenemos que ir Existente aéreo Existente aéreo y detección Necesito el overlord Voy a enviar a los lurkers también Control 6 Arriba Hemos limpiado otra base Estaba casi casi expuesta Voy a enviar a todos mis lurkers Eso es detección Pero si hago así Estás lejos de la detección Cuando necesite Guarecerme Iré hacia atrás Hacia el amparo de los lurkers Y Y podremos hacerlo No estoy enviando todo mi ejército Pero Con esto es más que suficiente Ahora que no hay cañones Y no hay tanta detección Hacemos así Y vamos a ir rompiendo Estoy flotando muchísimo 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 gas Así que a remaxearnos A puro Ultra A remaxearnos A puro Ultra Otra base a limpiar Con Con Ultra Lurker Esto va a ser Muy fácil Con Ultra Lurker Esto va a ser Eh Le da Ah vale Con Ultra Lurker Esto va a ser Muy fácil El protoss Va a caer Muy rápido De hecho Ni siquiera Estoy teniendo que enviar Todas mis puertas Pero bueno Voy a empezar a enviarlas Si puedo limpiar Lo más rápido posible Remaxeamos en Ultras Porque Voy sobradísimo De De cosas Y seguimos atacando Aquí ¿Qué tenemos? Ultrillas Aquí No me van a atacar Ya Antes atacarán A cualquiera de mis bases Periféricas Así que Eso quiere decir Que puedo enviar Todo esto Vale No puedo enviar A Club Vale Ahora sí Voy a atacar En todos los Tiendas que puedan De hecho Este puente Lo voy a defender Con un Ultra Y esto está Más que ganado Está más que ganado Vamos a dejar Los Ultras Ahí controlando O sea Unos Rurkers Y todo esto Por aquí Vale Seguimos bajando Remaxeamos en qué En Ultras Estos no pueden salir ¿Por qué? ¿Son nuevos? ¿O? Vamos a enviar Todo por aquí Quizá no puedan salir Porque La ruta Que buscan Estos trabajos Estoy Maxeado Estoy Completamente Maxeado Vamos a salvar A este Me tendré Baja Guerra Vale Con los Lurkers ¿Dónde puedo bajar? ¿No puedo bajar? Hay una rampa aquí Nice He pulsado F2 Por la costumbre del StarCard 2 Que no debería usar F2 Pero bueno Ojo Ah No me quedó nada antiaéreo No dejé nada antiaéreo por aquí Dejé muy poco antiaéreo Vale Vale Eso es duro Voy a perder esa base Párate delante Aunque él va a perder la partida Voy a perder esa base Porque no tiene antiaéreo Vale, ya llegó el antiaéreo Lo malo es que he perdido Todo el minado de gas Que tenía ahí Ojo como se están metiendo Por aquí también Como a los Ultras Les cuesta matarlos Se están metiendo casi solos Esos Ultras Y vamos a remaxear ¿Con qué? Con Battle Royale Seguimos bajando No hace falta ni migrar el ejército Si os estáis fijando No estoy para nada Prestando atención Al arme Solo hago arme Y lo envío Y que peleen solos Y ya está No hago nada más Y les estoy metiendo Tremenda paliza Tengo que eliminar Esa detección Rápido Me preocupa Que pueda haber Carriers Y Battle Cruisers Voy a remaxear En puro En puro antiaéreo Voy a remaxear Pura Hydra Vamos a defender Este puente Que por aquí Es por donde va a salir El Terran Este es donde Antes lo pudo Vale Ultras abajo Todo está abajo Ahí En ese checkpoint Voy a destruir A todo el Terran El Terran no va a volver A atacar a mis bases Va a caer Con ese Lurker Y por si acaso Voy a enviar Dos Lurkers Más Para que no pueda salir Absolutamente nada No están pudiendo salir Este punto Es estratégico Es vital Estratégicamente Dale Ah no Me mata Tienes un poco Tienes razón Venos Vos he utilizado Para describir Y me habéis seguido Como sabía Que a diferencia Los protos Están impetuosos Y previsibles Sois vuestros Peores enemigos Que ironía Recuerdo que Tassadar Te dio una lección Muy parecida A el chal Y la aprendí Bien Retor Joder Ahora dile ¿Estás dispuesto A morir una vez más? El cala Me espera Y aunque estoy preparado Para afrontar Mi destino Descubrirás Que no soy presa Máquina Pues ese Será Tu contagio Se ha hecho Phoenix Es muy fuerte Aquí está Phoenix He dicho que iba a matar Primero a Duke Mira Carrias Justo lo había dicho Antes Necesito Antiaéreo Necesito antiaéreo Necesito antiaéreo Ya Hay bastante Carriers Lo bueno es que Los ultras Aguantan muy bien Contra Carriers Lo bueno es que Los Starlings No ¿Qué coño? ¿Por qué no me dejan Ahora? He dicho que iba a matar Primero a Duke Porque Duke me da igual A Phoenix no No me hace especial Ilusión Ilusión Matarlo El Terran El Terran no puede salir De aquí El Terran no puede salir De ahí Se me ha quedado Esa torrecilla ahí Dentro del medio Molestando Y este puente También está Debería estar llegando Mi antiaéreo En este punto Ahí está llegando Vale Un Carrier menos Vamos a atacar al otro Y mi Ultra sigue aguantando Los interceptores no le quitan Prácticamente nada Al Ultra Otro Carrier menos Seguimos enviando Con todos los refuerzos de aquí Voy a ir atacando al Terran A la vez Phoenix Phoenix hemos visto que está aquí Vamos a dejarlo tranquilo por ahora Vamos a dejarlo tranquilo por ahora Phoenix No hace Ninguna gracia tener que matarlo Es un tío honorable Vale Buen micro Buen micro Buen micro Por aquí Hemos ganado de paliza No vamos a acabar con Phoenix todavía Primero vamos a Darle lo suyo a Duke Es una rata Y solo mato a Phoenix Porque me obliga a la misión Porque estoy al servicio de Carrier Que si no Si os fijáis No hace falta Ni mi Crea Yo mando todo Y se muere todo lo que haya por delante Yo lo mando todo Todo y todo muere Que detección hay Hay un tanque no se dio también Vale Tengo que avanzar con el otro Ah no puedes Ah pues estaba perdiendo Desde aquí abajo Me va a costar destruirlo Pero bueno Hola ¿Puedes parar? Gracias No sé cuánto le queda el TN Necesito un Overlord 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 Lo había mandado con un control Con un click Perdón Necesito un Overlord Por eso me estaba limpiando ¿Qué le voy a dejar ahí? Estoy flotando Estoy flotando un huevo de mineral Así que Ultras Ultras con toda la paces O sea Un huevo de gas Y de mineral también Ultras con toda la paces Remaxemos Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Pum Para adentro Atacamos Y ahora puedo tener visión del Heidro No tengo anti-aéreo Murieron todas mis hidras Murieron todas mis putas hidras Ojo Vaya, vaya Pero si es la pequeña Kerrygan Un Battlecruise Tenía la sensación De que nos volveríamos a ver Tienes muchas explicaciones Que dar, chiquilla General Sabes que siempre He tenido ganas de matarte Que tío tan emocionante Yo también Espero que no tenga Yamato Cannon Si no ese ult no está muerto No pienso en mi crea ¿Qué es esto? Es de fogo ¿Qué es lo que salga? ¿Que voy a ver? Tengo detección Ah, pues la veto La ves Qué hvorura Una Necesito Frank Y que le va a morir Ya Vale, rally point aquí Rally point aquí Rally point aquí Rally point aquí Y así no tengo que estar mierdeando Ahí va el antiaéreo Ahí va todo el antiaéreo Están cayendo aquí mis tripas porque no pueden defenderse Bueno, vosotros tampoco os vais a quedar quietos A romper Comando ultra listo Ya, van llegando mis tripas Abordiuk, abordiuk Son tres vacil cruzas No me da con esto Necesito más Necesito más No tengo detención aquí Overlock, overlock Hace uno Pasa por Duke Nuestras fuerzas están A ver Duke, poder puta Muere Mátalo Vale, ahí está la Duke cayendo ¿Qué queda? Este command center con la nuke Y ya está Tengo ultras de sebra para hacerlo Venganza 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 Porque era la primera escala de Duke No porque tuviera ningún tipo de compromiso contigo Te he utilizado para destruir el disruptor siónico Que como ya he recuperado a mis propios Ya no te necesito para mis futuros planes Digo que te dejaré aquí a todos En medio de las heridas de tu perciado dominio Quiero que vivas para ver cómo me hago con el poder Y quiero que recuerdes siempre En tus momentos más íntimos Que todo fue culpa tuya Vale Duke ha muerto Pero todavía queda parte de esa agenda Ahora solo queda a Phoenix Que lo aíslea aquí Y no quería tener que matarlo Pero Es lo que hay Soy un celebrado Al servicio de Kerrygon Comando Ultrarisco Vamos a hacer que sea rápido A matar a Phoenix Hay una Bessel por ahí jodiendo Que sea rápido Vamos a por Phoenix Bajo Phoenix Que baja lo suyo también Ya está ¿Por qué te preocupas, Jim? Ha muerto en combate El sueño de todos los frutos Ha muerto porque tú lo has traicionado Estoy tapando ¿Cuántas almas nobles vas a consumir Antes de quedar satisfecha? ¿Cuánta gente más tiene que morir Antes de que veas en qué te has convertido? No tienes ni idea de lo que dices, Jim Nano Te mataré por esto, Kerrygon Por Phoenix Y todos los que se vieron atrapados En tu absurda lucha por el poder Te haces en duro, Jimmy Pero no creo que tengas lo que hay que tener para asesinar Puede que no sea mañana, querida Puede que ni siquiera me respalde un ejército Pero te lo aseguro Un día te mataré Nos vemos ¿Victoria? ¿No victoria? Oh, no Había que destruir todas las bases también, ¿no? Destruir las bases enemias Oh, estaba 100% seguro de que Yo ya estaba esperando Digo, estaba 100% seguro de que habíamos ganado ya Pero bueno, vale Es para evitar que puedas hacer un drop Matar a Phoenix Matar a Duke Y ganar directamente, ¿no? Vale, lo que queda es puro trámite Lo que queda es puro trámite Lo que queda es puro trámite Me estaban matando los overlocks Dijo el puta Con la science vessel esta A ver si me la cargo Aquí Hay algún Me voy a tener que destruir Esto de la islita Espera, espera Está en una... No tengo acceso si no es con unidades voladoras Y no tengo ni una sola unidad voladora Tengo que hacer a... Una espiral Y va a tardar un huevo No puedo llegar ahí si no es con unidades Eh, puedo hacer un dropperlord Pero tengo que investigar El transporte del super amo A ver, va a ser más rápido que... Va a ser más rápido el dropperlord que... Que esperar a que la espiral acabe Y luego a hacer muda Solo que sea Voy a investigar cada rincón de la base O sea, del mapa No vaya a ser que haya algo por ahí Me queda esa torretilla Y la del centro Que tengo que tener unidades aéreas Sí o sí Y puede que en la esquina esta Si tuviera algún overlock Lo enviaré ahí abajo La verdad es que... Lo que dropeo me pueden destruir Pero con que baje un Zerling Ya he terminado la misión Con poder bajar un Zerling Ya termino la misión No es que tengo que esperar a que acabe la investigación Vale, no es para tanto Y la espiral ya está a punto Igual... Unas mutillas Acaban antes incluso Vale Mutas 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 Pues de acá se hubiera más locales como esa Vamos a hacer las dos cosas Al final Pero la investigación está a punto de acabar La bolsa pentral, no sé cómo se llaman Eh, hay otro... Ah, es un observador Un observador ahí escondido Solo queda una edicidia Así que solo queda Sprash No, no queda otra Lo llevas a ver y... Vale, ahí salen las mutillas Bueno, las mutas han sido más rápidas Al final Justo a la vez Vamos a dropear también Ya está Ya está, cerebrado Hemos acabado con todos Regresemos a Tarzones para descansar Es la primera vez Que el combate me deja andar Desde que me transformé Victoria Lancemos en la siguiente misión A otra misión que no he tenido que repetir Menos mal Y vamos a ver por qué 215 de APM Un poquito más lento que el anterior A ver cómo de costo eficiente He sido porque no he micrado Ningún ataque Envía a Cerlyn Si ultras con 333 Y a tomar por culo Perdidas con 367 Aniquiladas 293 Producidas 553 O sea, he perdido mucho más De lo que he matado Pero, bueno Es que es la... O sea, yo me creo Yo envío Y como es la campaña Que no es jugador contra jugador En algún momento se morirá Porque mi macro va a ser Superior No, 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 no